www.feyyaz.com ¿Y eso? No, es un bug. Repara el 4 y nos vamos. Venga. Vuelve. Eh, le disparan. El megamot. Desde el bosque, eh. Va, sube. Vamonos. Vamos a premonition, apartamos ahí, vamos a por el del megamot. Vamos. Vamonos. 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 Dale, chicha. Vamonos, vamos. Vamonos. Vamonos. Te voy a dejarme a tropelle. ¿Dónde vas? Para arriba. Ah, del bosque, ¿no? A por el del megamot. Sí, sí. Ahora me pongo el megamot y fuera. Hay aquí un pavo muerto, eh. Aquí a izquierda, justo. Vamos a Zeta. Mira, jabalí. Mira, hay un pavo ahí. Vamos a bajarnos. Que lag. Vale. Voy a ponerla en 14. ¿Cuántos cargadores tiene? Eh, cuatro. Cuatro o cinco. Toma, pilla, pilla. Llego en dos sobrados, eh. Aquí detrás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No. No. Va, da igual. Tengo nueve, ¿vale? Uno a más. Mira, mira, te veo si quieres. Lo escuchamos. Si lo escuchamos, al del megamot no es problema. No, por eso. Mientras lo escuchamos, no sabemos dónde estoy. Podemos matar el pack. Ahí está. Me voy a por él. Y luego ya me lo das. Sí, sí. Me ha aparcado el heli, creo. Está abajo. No joda. Eso ya está bajado. Pero creo que sabe que vamos. Eh, escúchale, el megamot. Vamos, vamos. Corre. He visto el fuego de su arma, tío, pero no le voy a ver. Estoy siguiendo. A ver si vuelve a disparar. Estoy muy cerca de él. Otro tiro por ahí, a lo lejos. Vale, a ti te veo. Estás sentado, ¿no? Sí. Estás sentado, gacha. Sí, en detrás de un árbol. No le veo. Estoy esperando a poder volver a disparar el juego. Sí. Es una delicia. ¿Qué jones hace? Mira, lo escucho. Lo escucho. Está aquí al lado. Lo veo. Vale. Vale. Me tumbo, eh. Me tumbo, eh. Me tumbo. A ese. Ha muerto. Buena. ¿Y el heli? Sí, ma. M240 es igual que la M3-CAMU. Sí, ma. M2-49. Sí, sí, sí. Casi he pegado el piloto. Cuero con la M3-CAMU. Vale, dale, dale, chicha. En serio, tío, o sea no va a caer nunca en la vida Persecución, madre, mira, no persiguen, dale, mira, ve La he bajado la he descompla se ent百odia miralo miralo 出 stop voy 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 oats? mirarr 매� mirarr soda zobete madre uyuyuyuyuyuyu 추 ataque ol濕 mirarr ahora subete no me da de vim En serio, ¿lo va a hacer? ¡Dios, Dios! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Me ha dado! ¡Vente, vente a los árboles, vente a los árboles! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Flota, flota! ¡Vamos a los árboles! ¡Vente a los árboles! ¡Vente a los árboles! ¡Scalo! ¡Ahí, ahí! ¡Y se va a chocar! ¡Ven aquí! ¡Ahora no, eh! ¡No te atreves! ¡Mirale, mirale! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡He subido, he subido! ¡Estoy dentro! ¡Dios, quiero subir! ¡A cara a la estrella, tío! ¡Mira! ¡Mira, está dando el roto! ¡Lo ha jodido! ¡Ey! ¡Flota, dispara! ¡Vente, vente a correr, súbete! ¡Vente, vente! ¡No, vente! ¡Dentro! No te pongas a hacer tiro, eh. No te matas. Y estoy en la cuarta de atrás. ¿Qué explotó? ¿Qué te vas? Yo también, ya te dan puesta. ¡Mira, mira que estás haciendo! ¡Más! Explotó. Pongo bala.